hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con la historia de maggot bates en el vídeo anterior nos quedamos en el final malo así que vamos a continuar en donde lo dejamos y en esta ocasión vamos a ver uno de los tres finales disponibles así que posiblemente se va a dividir en tres partes esta historia y tal vez también le haga un iceberg así que estén muy atentos de los próximos vídeos y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio sunuga y las brujas deciden investigar los puntos de interés en la ciudad para dar con la base central de la organización que coordina la captura de las brujas es así que visitan una fábrica abandonada donde después de que shogo elimina a los guardias aparece la bruja isabel para defender el sitio aquí se presenta la opción de huir o intentar eliminarla en el vídeo anterior vimos el terrible desenlace al escoger esta última opción que nos lleva al final malo del juego al intentar huir sunuga entiende que sus armas son insuficientes para vencer a una bruja así que decide escapar cosa que le es posible gracias a la intervención de las brujas que están en su equipo ellas impiden que isabel lo alcance de pronto sandy llega volando y las brujas comienzan a pelear sunuga desde lejos las apoya disparando cada vez que puede mientras sigue con su huida mientras tanto las brujas se distraen peleando gloria llega volando y destruye la fábrica sepultando a isabel y a sandy con esto sunuga logra alejarse del sitio y se dirige a la mansión en el trayecto mientras conduce logra ver de reojo una figura de una chica parada al lado de la carretera la chica parecía una bruja quien le miraba fijamente sunuga siente algo extraño como si ya la conociera desde hace mucho tiempo en la torre de slumville la cual vimos en el vídeo anterior en el final malo en el último piso de esta se encuentra shimon el jefe del lugar a este sitio llegan isabel y sandy y se reúnen con este tipo estas le informan lo sucedido en la fábrica y dicen que pelearon contra las demás brujas pero que todas escaparon esto le provoca mucha ira al hombre quien se desquita peleando con sandy o más bien golpeándola ésta sólo soporta el dolor y la humillación las brujas dejan el sitio y caminan de regreso a otros pisos de esta torre ambas charlan e isabel no puede evitar proponerle a sandy que eliminen a shimon pero ésta le responde que no pueden hacerlo pues gracias a él harán de este sitio un lugar en donde sean libres de hacer lo que quieran a las demás brujas aunque más bien muy en el fondo sandy siente un miedo profundo a shimon es un miedo tan profundo como si se tratara de un magot en la siguiente escena vemos a etna que había sido previamente capturada ahora ha sido traída a alguna de las celdas de este edificio slumville aquí un grupo de hombres entran en todos sus orificios ella se resiste y siente un profundo asco pero ellos la golpean después vemos que brian el tipo rubio que capturó a etna llega al piso más alto y se reúne con shimon éste le informa sobre aquel misterioso hombre que ha estado interfiriendo con los planes de la organización de cazadores de brujas éste le comenta a shimon que sunuga es un tipo al cual se le debe de tener mucho cuidado y que él se encargará personalmente de él sunuga tiene una pesadilla en la que observa el rostro o mejor dicho lo que queda de éste de una chica joven esto parece ser un recuerdo del pasado que le atormenta de pronto éste despierta cuando carol entra a la habitación de la mansión preocupada está le pregunta qué ocurre pues se ve muy alterado sunuga dice que no es nada y dice que tiene que ir a un lugar este se marcha y se dirige a la ciudad ahí se reúne con serika y juntos llevan a cabo una pequeña investigación serika entra a un edificio en búsqueda de un hombre sospechoso sunuga le dice que dentro de 10 minutos se comunique con él para saber que todo está bien pasa el tiempo y ella no se comunica por lo que sunuga entra rápidamente a buscarla pero cerca del edificio en un callejón éste alcanza a ver cómo serika es arrastrada a lo oscuro donde varios hombres intentan aprovecharse de ella sunuga logra eliminar a los tipos dejando con vida sólo al hombre que buscaban un guardia que había escapado de la fábrica abandonada ellos lo interrogan y éste revela que el plan es llevar a las brujas a slumville el tipo se niega a contestar más preguntas y entonces deciden eliminarlo sunuga y serika van de regreso a la mansión en el camino logran presenciar un acto en donde varios hombres se aprovechan de una chica con apariencia de bruja a sunuga esta chica le recuerda a la que vio en la pesadilla que tuvo antes él no quiere sobrepensar así que simplemente sigue su camino a la mansión pasadas unas horas en la mansión el grupo de brujas y sunuga planean su siguiente movimiento este último saca un mapa en donde marca la ubicación de slumville aquel enorme edificio en el que todo parece indicar es la base de operaciones de los cazadores de brujas el grupo aún no sabe mucho sobre esta organización ni lo que ocurre dentro de aquel edificio es así que shogo planea infiltrarse para recolectar toda la información que le sea posible quién es el dueño del lugar cómo es ese sitio y cuántas personas lo habitan mientras tanto dentro del mismo vemos una escena en donde mantienen captiva a etna a ella le están drenando gran parte de su líquido vital por lo que casi no tiene fuerza ella está atada de pies y manos y poco a poco la desciende a una piscina llena de magos ella está aterrada pero ninguna de sus súplicas son escuchadas los magos entran por todos sus orificios afuera de la habitación vemos a brian y a shimon que observan los monitores donde se proyecta lo que ocurre dentro estos parecen algo indiferentes y brian comenta que no ha podido encontrar a sunuga pues la ciudad es un caos y hay eliminaciones cada noche así que lo que hace sunuga no destaca de entre tantas cosas malas brian sugiere que es mejor esperarlo pues seguramente este vendrá a slumville ambos siguen caminando y observando los demás monitores en otro monitor se proyecta lo que ocurre en la celda de karla ella está embarazada además ella comienza a golpear su propio vientre contra la pared para así evitar dar a luz a un magot shimon se molesta mucho y entra rápidamente a la habitación para impedirlo aunque en realidad este introduce en ella el brazo entero para sacar al magot y después introduce su tentáculo para dejarla embarazada otra vez después de esto conocemos un poco más sobre este sitio la torre de slumville es un lugar donde viven cientos de personas amantes de lo ajeno o sea lo peor de lo peor ellos viven en los pisos más bajos y de cierta forma sirven como protección para shimon haciendo que cualquier intruso tenga que toparse con esta gente antes de llegar al piso más alto shimon suele organizar eventos en esta torre y en esta ocasión organizó un torneo de pelea donde el ganador debe eliminar a su oponente es decir debe quitarle la vida por primera vez slumville abre sus puertas a prácticamente cualquier persona sin restricción esta era la oportunidad perfecta para que su nuga entrara a la torre este no lo pensó dos veces y así decide ingresar escabulléndose por los pisos que no estaban abiertos es entonces cuando se encuentra con los monitores centrales donde comienza a ver lo que ocurre en las celdas ahí están las brujas embarazadas esto le sorprende bastante pues él sabe muy bien que las brujas son incapaces de reproducirse de pronto llega la bruja irene la cual muestra una actitud muy calmada y analítica algo de lo cual carecen las demás brujas ella amenaza a shogo pero este le pide que lo lleve con su jefe ella decide cumplir su petición para que shimon se encargue de él es así que ella lo escoltó hacia el piso donde ocurría el torneo de peleas shimon y brian lo ven por primera vez en el ring de aquel torneo había restos de los peleadores que habían sido eliminados este mismo estaba rodeado de guardias con metralletas de pronto un hombre alto y fornido hace aparición y shimon le dice a sunuga que debe eliminarlo para así poder dejarlo ir a su casa el público estaba expectante y sunuga creía que seguramente había una trampa en todo esto y que tal vez no saldría vivo de slumville aunque ganara la batalla aún así sunuga decide entrar en este torneo y así enfrentarse a aquel tipo que estaba muy lejos de ser un novato el solo ver sus orejas de coliflor eran signos de que ya se había enfrentado muchas veces a otros peleadores sunuga sentía mucha ira y adrenalina y de alguna forma quería sacarla así que aprovechó esta oportunidad ambos entran al ring y caminan en círculos esperando a dar el primer golpe el cual es lanzado por su nuga que logra arrancarle una oreja de un puñetazo al peleador brasileño su nuga sigue lanzando golpes acabando con el peleador relativamente fácil shimon muy contento con el espectáculo lo felicita pero de pronto hay una explosión en el público restos caen por doquier su nuga aprovecha la distracción y sale corriendo shimon se molesta pero no puede hacer mucho así que solamente lo deja ir sunuga corre por las calles de la ciudad y se dirige a su auto para así poder escapar pero entonces es interceptado por el rubio brian este le dispara pero shogo logra cubrirse detrás del auto ellos acortan distancia y se enfrentan cuerpo a cuerpo al mirarse a los ojos brian le dice tú no eres un militar mucho menos un criminal eres un ex policía puedo ver ese sentido de justicia y venganza sunuga logra zafarse y correr hacia su auto ahí presiona un botón oculto que hace que estalle la explosión deja aturdido a brian y sunuga logra escapar momentos después vemos una escena donde shimon está en el piso 50 de slumville o sea el más alto ahí está lamiéndole las patas a una bruja llamada simplemente como jane doe shimon le deja saber su admiración y su amor incondicional mientras que la bruja lo ve como un simple seguidor como un fiel perro faldero ella observa la ciudad y sonríe de forma malévola durante el otoño la policía japonesa se ve envuelta en un caso donde una estudiante ha sido privada de su libertad esto hace que descubran una red de trata internacional de pronto la ciudad comienza a recibir a muchos turistas la razón era que en internet se propagó la noticia de que había varias org y as de carácter perturbador dentro de un club secreto la presión internacional forzó al gobierno japonés a tomar cartas en el asunto y así enviar una fuerza policial donde estaba sunuga esta fuerza especial se dirigió al sitio donde se tenían a las chicas privadas de su libertad ellos se infiltraron y rápidamente fueron sorprendidos por una horda de desquiciados que se les abalanzaron encima eran como si fueran zombies eran tantos que rápidamente los policías fueron eliminados a excepción de sunuga que hizo todo lo posible por defenderse con metralleta en mano este cayó al suelo malherido observando de lejos los cuerpos de las mujeres ya sin vida sunuga pierde la conciencia y al despertar sus manos palpan una masa de carne este observa bien y ve que se trata de una mujer con lo que queda de ella pues prácticamente solo quedó el torso y su rostro tipo red school pero sin globos oculares la chica seguía con vida y sunuga intentó salvarla pero no lo logró esto lo destruyó sunuga pierde la conciencia una vez más al despertar en el hospital era como si fuese un zombie pero no físicamente sino emocionalmente este ya no era la misma persona sunuga lee las noticias y se entera de que todas las chicas de aquella noche perdieron la vida y también cientos de hombres que participaron en aquel aterrador evento se desconocen detalles sobre el suceso no se sabe quién lo organizó ni dónde se encuentra con el tiempo todo esto se fue olvidando dejando a aquellas chicas sin justicia y dejando una enorme mancha en el historial de la justicia japonesa después de aquel incidente sunuga se recupera físicamente ahora es un hombre con sed de venganza y que no tiene reparos en eliminar a quien se le ponga enfrente este entrena día a día además de investigar al responsable de aquel incidente descubriendo que se trataba de una especie de culto que capturaba a personas alrededor del mundo estaba claro que esto se relacionaba con el pandemonio en el presente sunuga está entrenando mientras que vilma y gloria lo observan carol revela en una plática que ella sigue a sunuga porque éste en el pasado le salvó la vida de unos cazadores las brujas siguen charlando y se preguntan por qué hay brujas del lado de los cazadores es algo sumamente intrigante e incomprensible en las afueras de la ciudad en una barricada en la carretera sunuga se encuentra con su antiguo jefe policial el señor ego quien habría renunciado después de aquel incidente ego le trae algunas armas a sunuga las cuales le servirán para después ambos mantienen una buena relación aunque con cierto hermetismo por parte de sunuga en algún lugar abandonado alison despierta desconcertada si la misma bruja que había sido eliminada en el club al comienzo del juego al despertar la bruja está rodeada de hombres y ya sabes bien qué es lo que pasa alison queda inconsciente después del acto los hombres la observan y deciden hacerle más cosas horribles como sacarle su interior y meterlo en su boca la pobre bruja llora desconsoladamente los hombres estaban por marcharse pero recuerdan un pequeño gran detalle y es que las brujas son inmortales así que ellos se dan la vuelta para llevarse a la slumville antes de que les haga algo la cosa es que alison no estaba tan débil después de todo en realidad ella no había perdido mucho líquido vital ella inmediatamente elimina a aquellos tipos sunuga y las brujas se dirigen a slumville y en el camino se encuentran con sandy e irene quienes intentan detenerlos sunuga las apoya de lejos con un arma pesada debilitando a las brujas y permitiendo que puedan ganar la batalla ahora todos se dirigen a la entrada de slumville una vez ahí eliminan a los guardias que protegen la entrada del edificio e interrogan a un sobreviviente este no dice mucho así que lo eliminan de pronto llega caminando la bruja alison quien los recibe con una gran sonrisa sunuga y carol se sacan de onda pues se supone que la habían eliminado al comienzo del juego como es posible que haya resucitado en una iglesia un hombre de tez oscura profesa la ley de dios después llega un cardinal y ambos conversan sobre una reliquia perdida en el país nipón esta reliquia es un secreto de la iglesia por lo que no debe ser vista por el público el cardinal le muestra las fotos de las brujas que reinan en aquel sitio y dice que la reliquia fue usada para crear aquella ciudad llena de inmundicia el hombre de tez oscura elimina al cardinal y se marcha dirigiéndose a la ciudad del pecado en la mansión de sunuga este analiza la situación y descubre que ya no ha habido ejecuciones públicas de las brujas esto le hace la tarea más fácil pues ahora solo debe enfocarse en eliminar a shimon también sunuga se pregunta cómo es que alison sigue viva si se supone que ya la habían eliminado el grupo conversa en la mansión y nadie tiene ideas sobre esta última cuestión ni siquiera las brujas conocen su propio pasado es extraño que solo recuerden cosas recientes sunuga se dirige a su habitación a descansar un poco pero se encuentra con una visita inesperada la bruja jane doe quien está ahí parada sonriente ella dice que está en todos lados y que solo pasaba a saludar sunuga se molesta y la ataca en el cuello pero este se detiene se supone que las brujas tienen campos anti ataque físico pero por alguna razón la bruja lo tenía desactivado shogo se sorprende y le pregunta quién es la bruja responde algún día lo sabrás fuiste destinado a conocerme puede que yo sea alguien a quien conoces en eso shogo tiene un recuerdo de aquella chica o más bien lo que quedaba de ella en el suceso de la redada policial de pronto una brisa entra por la ventana moviendo las cortinas y cubriendo a la bruja la cual desaparece en un instante mientras tanto en slumville las brujas capturadas etna y carla siguen sufriendo terribles destinos más que nada los magos les hacen de todo dejando las embarazadas después vemos al hombre de piel oscura llamado valentino este sobrevuela la ciudad en un helicóptero el piloto le dice esta es la vieja ciudad de cayó una zona llena de anarquía donde no hay religión ni leyes que funcionen de pronto un cohete se dirige hacia ellos impactándolos el helicóptero se estrella este proyectil fue lanzado por un grupo de malhechores que estaban en las afueras de la ciudad en las barricadas los borrachos se carcajean pero de pronto de las llamas del helicóptero sale valentino caminando como si nada los tipos le disparan pero a este güey le brían los puños y los pulveriza de un golpe literalmente no dejó nada valentino todo loco se dirige a la ciudad con la intención de recuperar el objeto sagrado eliminar a los magos y hacerle limpieza a la ciudad ahora observamos a vilma atrapada en un sitio de metal ella no puede usar sus poderes de pronto el lugar se comienza a calentar ella se encuentra atrapada en un toro de falaris un instrumento usado en la antigüedad para eliminar a las víctimas calentando el exterior y provocando que la persona en el interior arda esta es una de las escenas que más impacto me causó a pesar de que no vemos el líquido vital como en otras escenas no deja de ser impactante lo que vemos y también lo que escuchamos no solo eso sino que todo esto te deja una sensación de vacío y tristeza pues una vez que la bruja queda hecha cenizas su conciencia sigue ahí ella sigue con vida y se pregunta acaso las brujas pueden seguir viviendo si son reducidas a esto su mente continúa divagando encerrada en aquel sitio donde los captores ya ni siquiera están ahí hace tiempo que la han abandonado después de esto vilma despierta aterrada creyendo que todo fue un sueño a pesar de lo real que se sintió en la sala de la mansión estaba sunuga shogo recreando un modelo 3d del edificio de slumville él sabía que al ingresar ahí ya no había vuelta atrás pues probablemente ya no saldría con vida él lo único que quería era eliminar a shimon sunuga limpia sus armas pensativo sobre aquella misión final cuando de pronto los sensores de movimiento colocados alrededor de la mansión detectan a un intruso se trataban de varios hombres portando armas largas eran militares top de diferentes países y estaban comandados por brian este les pide que esperen ahí pues las brujas están sondeando el área pero los soldados no le hacen caso pues ellos no confían en brujas y mucho menos en brian pues es un ser de baja moral que ha traicionado a sus antiguos compañeros los soldados avanzan a la mansión y sunuga los elimina con un rifle desde una de las habitaciones algunos sobrevivientes lograron entrar a la mansión pero filma y carol los eliminan en el bosque brian observa el resultado de aquella desobediencia dos meses atrás carol se encuentra caminando en las afueras de la ciudad desconcertada ella entra a la ciudad y es recibida por la bruja jane doe quien le dice que la estaba esperando pues era la última de las hermanas en llegar carol sigue vagando por la ciudad y observa los horrores en las calles todas las cosas que suceden ella siente algo de peligro de pronto se encuentra con un hombre de edad avanzada que le pregunta su nombre ella no sabe qué responder a lo que el hombre le da un nombre él la llama carol pues todas las brujas del desastre tienen nombres de eventos catastróficos naturales como huracanes la plática es interrumpida cuando sandy cae del cielo a gran velocidad desintegrando a los presentes excepto a carol sandy dice así que tú eras la última bienvenida hermana número 26 tú eres la más joven ahora te mostraré lo que les espera a las brujas sandy la ataca y le remueve sus extremidades ella le explica que al perder el líquido vital las brujas pierden sus poderes y que además mientras ella tenga la cabeza en su lugar ella seguirá con vida sandy se marcha dejándola agonizando en el suelo hasta que alguien decide llevársela y meterla en la parte trasera de una camioneta aquellos tipos que se la llevaron son eliminados por su nuga quien rescata a carol y se la lleva a su mansión para ahí explicarle todo e invitarla a formar parte de su equipo más tarde se nos muestra un evento en el que carol peleó con etna esto fue a raíz de unos bandidos que controlaban el ingreso de los alimentos a la ciudad ellos contrataron a la bruja etna quien los ayudaba mientras ella tuviera una razón para pelear su nuga y carol llegan a aquel sitio y eliminan a los bandidos etna al ya no tener a sus jefes vivos simplemente se retira de la batalla cordialmente después de esta pelea carol queda malherida y ya sin energías por lo que le pide cemento a su nuga y este le ayuda a recargar sus energías mostrándonos así una de las pocas escenas suaves que tiene esta novela en el acto su nuga se lo hace casi sin emociones pues para él recargarle la energía a carol es solamente una tarea más pasan los meses y él le sigue recargando la energía pues es algo necesario su nuga ve a las brujas como si fueran sus armas a él en realidad lo único que le importa es su objetivo eliminar a shimon en algún punto mientras shogo le recarga la energía él se lo hace con rudeza casi sin piedad y con mucho odio esto a lo mejor no tiene relevancia ahora pero después se muestra una opción diferente en la otra ruta en una plática con serika carol muestra confusión pues ella al ser una bruja no reconoce los sentimientos que tiene hacia shogo ella simplemente le es fiel porque éste le salvó la vida Valentino ya se encuentra en slumville la torre de shimon este ingresa y es recibido por la bruja irene quien protege el sitio ambos pelean pero a éste no le toma mucho tiempo pulverizar la esto lo hace recitando algunas frases bíblicas que le dan poderes capaces de aniquilar a cualquier ser vivo este valentino está rotísimo en la mansión de su nuga éste recibe una llamada del otro lado no se escucha nada más que la voz de serika sufriendo y algunos hombres riendo su nuga no se altera para nada al contrario simplemente acepta que serika ya no puede salir con vida de aquella situación este se dice a sí mismo esa es una movida muy baja en verdad creen que saldré de mi escondite con esto su nuga cuelga el teléfono y simplemente le dice a las brujas sigamos con nuestro plan estamos listos para el ataque final todos se preparan y parten hacia slumville en slumville vemos a serika en un cuarto donde es sometida por varios hombres después del acto ellos la dejan herida pero su tortura estaba lejos de terminar pues un mago también se aprovecha de ella hasta eliminarla después de esta terrible escena vemos un diálogo filosófico pues como vimos con valentino esta novela principalmente trata de darnos un mensaje sobre la religión cristiana el impacto que tiene en nuestra sociedad se explora como jesús dio su vida por la humanidad en palestina y como aquella ciudad se convirtió en un verdadero infierno en los siguientes años básicamente nos da a entender que el sacrificio de jesús no sirvió de nada ahora se hace una comparación con la situación actual en la ciudad de cayú el pandemonio aquí una chica flota y ella está siendo maltratada una y otra vez como le ocurrió a jesús valentino llega al último piso de slumville y encara a shimon reclamándole que le regrese el objeto religioso el cual es el gospel de judas un objeto sagrado como el santo grial shimon toma el objeto y lo asimila en su piel fusionándose esto le da poderes y ambos pelean shimon lanza sus tentáculos pero valentino saca un arma que tiene balas hechas con el material de los clavos con el que clavaron a jesús en otras palabras son balas sagradas aunque valentino no las dispara hacia shimon sino que él las usa en sus propias muñecas provocando estigmas en su cuerpo que le dan más poder ambos luchan con sus poderes divinos dejando en duda el resultado de esta batalla en la siguiente escena vemos a vilma caminando por las calles y sintiendo las miradas de todos los tipos que están escondidos en los callejones ellos comienzan a seguirla y uno esperaría que entre ellos se eliminen para tener a aquella bruja pero se explica que desde hace tiempo la ciudad ha recibido a más y más mujeres dedicadas a entregar su cuerpo es así que pelear entre ellos ya no era necesario y más bien se formaron varios grupos vilma se detiene y tímidamente ofrece su cuerpo a los malhechores ella nunca había hecho algo así incluso se le conoce como la bruja más tímida y pura en internet ella necesitaba hacer esto para recargar su energía los hombres hacen fila y ya sabes lo que pasa pero la bruja al ser principiante en esto no les es suficiente a los hombres por lo que ellos le inyectan líquido de magot y ahora sí la bruja está más dispuesta a hacer el acto al finalizar ella materializa sus armas en las manos y elimina a los hombres por cierto esta escena h es otra de las pocas escenas suaves que tiene el juego después de hacer esto llega sandy y platica con vilma esta le dice que conoce una versión antigua de ella vilma se muestra interesada y le pide que le cuente más pues ella no recuerda nada de su pasado sandy le pide que la acompañe y así ambas se marchan en otras palabras esta vilma es una vilma renacida y la que vimos que se estaba quemando en realidad si se fue con mamá coco ahora vemos a la bruja alison volando por los aires alegremente ella desea ser una chica mágica una heroína como sus hermanas brujas a las cuales admiraba ella se dirige a la torre de slumville y con un ataque logra atravesar las paredes y eliminar a algunos delincuentes pero de pronto llega la bruja isabel a detenerla ambas pelean y como es de esperarse isabel va ganando pero de pronto llega la bruja gloria a ayudar a alison y así juntas acaban con isabel removiéndole la cabeza gloria regaña a alison pues no debía venir sola a este lugar pero alison le responde que fue su nuga quien se lo ordenó gloria se molesta mucho al darse cuenta que su nuga solo las está usando y que no le importa nada el bienestar de las brujas después de esto llega la bruja vilma que ahora está del lado de sandy gloria se sorprende y vilma le dice que ella está de este lado pues quiere saber la verdad de todo gloria es capturada vemos a su nuga y a carol que están caminando en unos túneles bajo la ciudad de cayó pronto unos hombres los interceptan carol se separa un poco para eliminarlos y su nuga hace lo suyo eliminando a otros enemigos es aquí que queda con vida únicamente un enemigo brian este le dice a su nuga que peleen cuerpo a cuerpo y así ambos se enfrentan a un duelo a muerte con cuchillos donde brian logra herir a su nuga este queda moribundo y se arrastra hacia un elevador logrando escapar así gracias a que carol interviene y distrae a brian este se burla de que su nuga haya escapado y que haya dejado a la bruja ahí como si nada además brian está muy confundido al ver que una bruja está arriesgando su vida por un ser humano brian saca sus tentáculos y destruye el arma de carol ella no puede defenderse y es atrapada y bueno tentáculos y monas chinas no es una buena combinación ya sabes lo que pasa después del acto brian se lleva a carol ahora vemos otra mini historia del pasado esta nos cuenta cómo era su nuga de niño y en su juventud él soñaba con ser un héroe como los protagonistas de los mangas shonen él quería traer justicia al mundo pero más pronto que tarde se dio cuenta que en este mundo hay reglas que impiden el uso de la fuerza bruta para defenderse a veces uno al defenderse se convierte en un villano bajo los ojos de los demás su nuga el niño con grandes sueños se dio cuenta de la realidad y esto le hizo repensar las cosas el mundo sólo tiene crímenes designados por leyes y la maldad es un concepto subjetivo determinar quién es el malo depende de las circunstancias y la posición en la vida real no existen los protagonistas ni las personas malas al llegar a la adultez la admiración que su nuga sentía por la ficción se rompió sin embargo su lado de héroe jamás murió él siempre protegía a los demás como en una ocasión cuando era niño él protegió a un amigo de unos bullies en el mundo adulto este suceso se resolvió con una discusión y un acuerdo sin embargo en el mundo de los niños el problema seguía fue así que su nuga usó la fuerza y sólo así se dio cuenta que defenderse de esta forma acababa con los problemas pero pronto los adultos y la sociedad le enseñaron que básicamente está prohibido hacer uso de la fuerza pues siempre habrá consecuencias negativas el deseo de su nuga fue reprimido en algún momento mientras crecía veía la televisión con su familia ellos veían a unos peleadores luchando usando toda su fuerza su padre y hermana miraban con emoción aquella batalla su nuga voltea y les pregunta si es que acaso está bien que aquellos hombres usarán la fuerza su familia simplemente le respondió que no había nada de malo pues había reglas entonces su nuga se dio cuenta de algo la violencia está aceptada en la sociedad si está bajo ciertas categorías como lo es el deporte es así que su nuga sintió fascinación por las artes marciales y comenzó a practicarlas en algún momento en un viaje escolar ellos visitan una escuela de judo junto a la estación de policía ahí higo vio su enorme potencial y lo invitó a que formara parte de la policía fue ahí donde le enseñaron que en este mundo había criminales y civiles personas hechas para ser eliminadas y otras para ser protegidas siete años antes del presente un grupo de delincuentes formaron una barricada en la ciudad de cayó la policía rodea el sitio y pronto entran al lugar ellos son atacados por hordas de hombres depravados la policía se defiende y logra eliminarlos después en aquel lugar encuentran una puerta a prueba de ruido y detrás de ésta observan a un grupo de hombres sin prendas moviéndose en masa eran tantos hombres que daban la impresión de ser una masa de magot eran tan pocas las mujeres disponibles en aquel acto para aquellos hombres que incluso algunos se daban los unos a los otros la escena era dantesca los hombres necesitaban meter su miembro en algún orificio y no había agujeros disponibles así que les formaron algunos a los cuerpos de aquellas mujeres esto desencadenó que otros hombres hicieran lo mismo ya no importaba que las chicas estuvieran con vida o no los hombres eran como animales lo próximo que recuerda sunuga es despertar rodeado de montones de cuerpos había algunos tipos con vida quienes lo ignoraban mientras tanto sunuga podía ver a las mujeres que intentó salvar siendo aprovechadas o mejor dicho lo que quedaba de ellas sunuga no se rindió y con las pocas fuerzas que tenía se levantó los hombres seguían en el acto y podemos ver una escena grotesca donde se aprovechan de una monja alemana a la cual deshacen con sus propias manos como si fueran unos zombies sunuga sigue caminando entre los restos totalmente moribundo este lamenta no haber podido salvar a nadie pero aún tiene la esperanza de encontrar a alguien con vida finalmente encontró a una sobreviviente ella estaba tan deshecha que dudaba si en verdad debía salvarla sunuga colapsó al despertar ya no era el mismo era como un magot pues había abandonado toda humanidad y compasión había renacido para acabar con la maldad con sus propias manos de vuelta al presente sunuga extrajo una bala de su abdomen y se inyectó algunas sustancias para seguir avanzando en el pandemonio este avanza por los pisos de slumville y se encuentra con los monitores de las celdas ahí detiene su mirada y observa lo que le ocurre a gloria y a allison que están siendo aprovechadas por magots él sabía que ya no podía salvarlas pero haría lo que fuera para eliminar a shimon sunuga sigue subiendo por los pisos él sabe que ya no hay vuelta atrás él solo quiere tener la fuerza para vencer a shimon este se escabulle por los pasillos del último piso evitando las cámaras aunque éstas ni siquiera son necesarias pues en cada habitación había gente vigilando es así que pronto se escuchan muchos pasos que vienen hacia shogo este se esconde en una de las habitaciones y se enfrenta con todo el montón de hombres eliminándolos de pronto se abre un agujero en el techo y por ahí llega valentino todo malherido este le ayuda a shogo quemando a algunos enemigos restantes valentino le explica a shogo que éste lo ayudó pues aunque no sabe si es bueno o malo él puede ver belleza en sus acciones es decir enfrentarse a una horda de hombres él solo es algo de admirar valentino le pide a shogo que elimine a shimon y éste le da las balas sagradas especiales sunuga toma un elevador y llega al piso de shimon sunuga sigue subiendo por los pisos y se encuentra con vilma que tiene arma en mano ella le impide pasar ambos se enfrentan aunque la pelea termina rápidamente cuando sunuga saca su arma con las nuevas balas y le dispara a la bruja ella queda moribunda en el suelo y shogo se abalanza encima de ella y le remueve la cabeza después de esto llega la bruja jane doe y revela que éste no era el momento de morir de vilma pues aún no había dado a luz a la siguiente sunuga se saca de onda pues él cree que las brujas no pueden embarazarse jane doe le revela que las brujas dan a luz a nuevas versiones de ellas mismas es ahí cuando todo le hace sentido a sunuga y recuerda que las brujas no tienen memoria y era debido a esto a que habían renacido shogo le pregunta entonces qué haces con las viejas brujas en todo caso tendrías muchas brujas con la misma cara jane doe revela que las antiguas brujas son eliminadas por los cazadores sunuga pregunta cuál es el punto de todo esto a lo que ella responde que ese es su destino el destino de las brujas es sufrir así como lo hicieron cuando eran humanas jane doe le dice si éramos humanas las 26 de nosotras primero nos morimos aquí y ahora volvemos a nacer aquí entonces sunuga recuerda el periódico aquella vez cuando 26 chicas fueron eliminadas en aquel incidente jane doe le dice estamos unidas por el mismo infierno y hemos repetido este infierno una y otra vez a sunuga se le revuelve el estómago al saber que al eliminar a una bruja en realidad estaba eliminando a una chica que intentó salvar en aquel incidente sunuga se llena de ira y pierde el control este se abalanza sobre jane doe y ella no opone resistencia él coloca sus manos en el cuello de la bruja y dice está bien si me matas pues no puedo morir siempre voy a nacer de nuevo sunuga la golpea en la cara y ella dice deja salir tu ira y mátame pero no será el final para mí esto me recuerda a nemo de euforia sunuga se aprovecha de ella de otra forma pero de pronto este se detiene cuando ve en la bruja la cara de aquella chica que intentó salvar en el incidente pensándolo bien la bruja actuaba como si ya conociera a sunuga desde el comienzo todo tenía sentido ahora para sunuga jane doe era la chica moribunda que intentó salvar en aquella redada policial shogo saca su arma y acaba con la bruja de una vez por todas ahora solo restaba acabar con shimon después vemos a carol que sufre en las manos de shimon este la cuelga boca abajo y le hace quemaduras como si fuera una vaca al terminar shimon no se sentía satisfecho pues la reacción de carol no fue la esperada él esperaba que sintiera desesperación en su alma que toda su esperanza fuera aplastada sin embargo no fue así momentos después brian entra a la habitación y siente alivio al ver que carol está con vida este dice que las demás brujas ya fueron exterminadas a excepción de gloria y alison que aún servían como carnada para atraer a sunuga momentos después este último hace aparición llega a la habitación con las cabezas de las brujas en las manos brian queda impactado al darse cuenta que sunuga ya no era el mismo de antes ahora lucía todo endemoniado shimon se siente desesperado al ver que ya no tiene a dónde correr faltaba poco para completar el ritual el cual hasta ahora se explica con mayor detalle flotando se encuentra la bruja jane do una versión de ella que tiene una corona de espinas en la cabeza ella está ahí para absorber todos los pecados y sufrimientos de las brujas al llegar a cierto punto ella sería capaz de crear un nuevo mundo donde sólo existiría la paz y el amor durante los siete años del pandemonio las brujas han sufrido una y otra vez poco a poco completando el ritual el cual ya se encontraba en sus últimas etapas sólo faltaba un poco más las brujas debían sufrir un poco más shimon desesperado al ver que ya no tiene a más brujas a su disposición le pide a sandy que le traiga más brujas pero ella le responde que aún no han renacido y las que están con vida no han alcanzado un nivel en el que valga la pena hacerla sufrir ellas aún son muy inocentes y nuevas en el entorno sandy se burla de la desesperación de shimon y este se molesta atacándola con sus tentáculos sandy prefiere quitarse la vida antes que ser parte del ritual y así lo hace removiendo su propia cabeza ahora a shimon solo le queda para el ritual la bruja carol este le inflige sufrimiento a través de unos aparatos pero carol sigue sin suplicar a ella no le importa lo que le hagan pues ella ya había entregado su vida a sunuga cualquier sufrimiento era inútil para el ritual momentos después llega yendo y apresura a shimon para que éste complete el ritual pero a este punto shimon ya se ha dado por vencido él le menciona que no vale la pena seguir con todo esto pues el mundo está más pacífico que nunca en la antigüedad los chinos los griegos y judíos hicieron eliminaciones masivas y ahora en la actualidad ya no ocurrían esas cosas yendo se molesta mucho y le dice acaso estás diciendo que lo que hago es inútil shimon con tristeza responde alguna vez has amado a un ser humano ella le dice claro yo amo a todos los seres humanos shimon responde entonces por qué no me amas yendo no siente compasión ni lástima por este ser y simplemente lo convence de seguir con el ritual sunuga llega con shimon y tiene las cabezas de las brujas en la mano shimon lo ve todo endemoniado y decide atacarlo envolviéndolo con sus tentáculos shogo no pone resistencia y simplemente saca su mano entre los tentáculos y éste sostiene el arma con las balas sagradas este le dispara a shimon quien cae moribundo carol despierta muy mal herida y sabe que le queda muy poco tiempo de vida así que lo único que desea es morir en los brazos de shogo ambos tratan de acercarse pero shimon logra atravesar a sunuga con un tentáculo carol enfurecida se arrastra hasta shimon y lo elimina sunuga en su último aliento piensa en por qué tuvo este descuido por qué se paralizó al ver a carol y llega a la conclusión de que aún dentro de él existía ese sentido de justicia de proteger a los demás este pierde la vida con una sonrisa en el rostro y le agradece a carol carol muy triste ya no tenía razones para seguir con vida y por primera vez sintió el dolor de la desesperación y sufrimiento ella grita muy fuerte y este sentimiento fue tan intenso que fue lo último que necesitaba la bruja jane do para completar el ritual ahora había nacido un nuevo dios que cambiaría el mundo y lo llenaría de paz y amor pasaron cientos de años y el mundo vivía en paz y armonía el comunismo funcionaba este daba buenos resultados y mantenía a todas las personas alegres todo marchaba bien hasta que de pronto aparecieron unas nubes negras en el cielo que pronto tomaron una forma humana era carol que había regresado y que rechazaba este nuevo mundo lleno de amor pues ella era la única que no tenía amor las personas asustadas le rezaron a su diosa para que alejara a este ser y así lo hizo pero décadas más tarde carol volvió ella atacó a las personas y una vez más fue detenida por la diosa pero después de este incidente y al conocer los motivaciones de carol las personas se preguntaban acaso aquel ser y la destrucción que causaba era una forma de amor que es el amor de la sanidad no Kao y en